Hola, saludos desde Liverpool un día más. Estamos esta vez a cubierto. No es que no nos atrevamos a salir a la calle, es que llueve en Liverpool hace un día típicamente inglés. Bueno, estamos horas después de una derrota, la sufrida por el Barça, terrible, de las que dejan huella y cicatriz, una de las peores de la historia del club, junto a Sevilla, a Atenas. Bueno, esto va a gustos, pero lo que está claro es que es una derrota que dejará consecuencias y que en estas horas todavía no se van a tomar decisiones, sino que se van a tomar más en frío en los días posteriores, seguramente a la final de la Copa del Rey. Tampoco estaba la directiva a estas horas con ganas de tomar decisiones, entre otras cosas, porque estaba igual de bloqueada que los jugadores. No se esperaba nadie este batacazo. Es verdad que había gente que discutía la manera de jugar, pero teniendo a Messi y con el resultado de ida, con las bajas del Liverpool, la verdad es que el 4-0 ha sido una sorpresa desagradable. ¿Qué pasará con Valverde? Pues difícilmente seguirá. La incógnita hora por despejar es cuando se anunciará la probable marcha del técnico y si la propondrá el propio entrenador o tendrá que ser la directiva quien del paso. Sobre los candidatos a sustituirle está muy verde todavía la situación. También los jugadores son responsables clarísimos de lo que ha sucedido. En el once inicial de ayer salieron seis jugadores mayores de 30 años. Les ha servido para competir en la Liga y en la Copa de manera muy solvente. De hecho, retomando el tema de Valverde, es un entrenador que merece un respeto por esa trayectoria, pero evidentemente en Europa no ha sido suficiente y se ha visto en retos de exigencia como los que planteaba el Liverpool, anteriormente la Roma, el Juventus, el PSG, siempre fuera de casa. El Barça inicia un nuevo proyecto, tenía que fichar a jugadores, ya lo tenía pensado para rejuvenecer la pantilla, como De Jong, como De Ligt, si es que llega a fichar, que parece que está en camino, como Griezmann, que seguramente está ganando fuerza en la directiva, pero se trata de muchas más cosas. Habrá que plantearse y replantearse, no solo las compras, también muchas ventas que pueden ahora sonar raras, y sobre todo replantearse el proyecto, porque la crítica a este pragmatismo que ha utilizado Valverde en muchos partidos ya ha subido el volumen y se pide un plan general mucho más ambicioso y más claro.